listo estamos en vivo Litium ya empieza buenas tardes, noches, días dependiendo del horario que nos escuche y nos vea hoy en este debate sobre el purgatorio tenemos dos posturas de dos iglesias por la parte de la iglesia católica tenemos a Max Roper que ya bastante conocido es por aquí y por la parte de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días al señor Carlos Ortiz el formato es un minuto de presentación, 15 de exposición 10 de refutación 10 de diálogo directo es decir, se pregunta uno al otro y 5 de conclusión y un minuto de despedida así que no sé quién de ustedes dos vaya a comenzar eso si no me lo dijeron yo abro yo comienzo muy bien pues adelante Max tienen días un minuto de presentación adelante bueno muy buenas tardes a todos los que están sintonizando este canal les saluda desde la capital del mundo desde la ciudad de Nueva York el apologista católico Max Roper Calvo y el día de hoy voy a defender la verdad del santo purgatorio verdad bíblica y voy a exponer pues los puntos doctrinales al respecto esperamos que pues que todo sea para la gloria de Dios saludos también a mi amigo Alex allá en México también al moderador y también a Carlos Ortiz que por cierto será la primera vez que vamos a a estar en un debate así que esperamos que que este debate sea para verificación de todos y pues ya después nos estará visitando Carlos allá en el canal Huella Católica así que también saludos a todos mis hermanos católicos también que verán el debate adelante muchas gracias por su presentación ahora pasamos al minuto de presentación del señor Carlos si mi nombre es Carlos Ortiz y soy miembro de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días ya sería todo si muy bien pues gracias yo soy Alfredo conocido aquí en el en el youtube como lithium 8820 estaré moderando este debate lo más neutral que que se pueda así que continuaríamos con los 15 minutos de exposición de Max Roper en cuanto yo le ponga su tiempo le avisaría también cuando le quede un minuto o dos como usted decida un minuto un minuto entonces faltando un minuto yo le le aviso si ahí me avisas cuando listo yo estoy listo ya a tu señal yo empiezo el tiempo comenzará a correr en cuanto usted diga su primer palabra oh comprendo bueno voy a empezar ya gracias moderador bueno vamos a hablar de el santo purgatorio el catecismo de la santa iglesia católica la única iglesia fundada por cristo dice así en el numeral 1030 los que mueren en la gracia y en la amistad de dios pero imperfectamente purificados aunque están seguros de su eterna salvación sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la gloria del cielo la iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos que es completamente distinta del castigo de los condenados la iglesia la iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio sobre todo en los concilios de florencia año 1304 y de 30 año 1545 la tradición de la iglesia haciendo referencia a ciertos textos de la escritura por ejemplo primera de corintios 3 habla de un fuego purificador respecto a ciertas faltas ligeras es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador según lo que afirma aquel que es la verdad al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el espíritu santo esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro en esta frase podemos entender que algunos algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo pero otras en el siglo futuro esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos por los muertos de la que ya habla la escritura por eso mandó Judas Maccabeo a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado segundo Maccabeos 1246 desde los primeros tiempos la iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor en particular el sufragio el sacrificio perdón el eucarístico para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios la iglesia también recomienda las limosnas las inteligencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos llevémosles socorros y hagámosles su conmemoración si los hijos de Jacob fueron purificados por el sacrificio de su padre ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? no dudemos pues en socorrer a los que han partido y en ofrecer y ofrecer nuestras plegarias por ellos San Juan Crisóstomo ahora bien en la palabra de Dios podemos encontrar por ejemplo en Zacarías capítulo 3 versículo 1 a 5 una visión que tuvo Zacarías libro de Zacarías escrito más o menos al año entre los siglos 3 y 4 antes de Cristo dice así luego el señor me mostró una visión esta fue una visión a Josué debemos de recordar que Josué fue el sucesor de Moisés Josué murió más o menos hacia el año 1200 antes de Cristo y Zacarías un libro que fue escrito entre los años 300 y 400 está teniendo una visión de Josué de una persona que ya había fallecido hace muchos años el profeta Josué dice luego el señor me mostró una visión de Josué el sumo sacerdote que estaba de pie en presencia del ángel del señor al lado derecho de Josué estaba el ángel acusador o sea el demonio que se disponía a acusarlo entonces el ángel del señor le dijo al ángel acusador que el señor te reprenda que el señor que ama a Jerusalén te reprenda pues este hombre es como un carbón encendido sacado de entre las brasas Josué vestido con ropas muy sucias fíjense muy interesante Zacarías está teniendo una visión de Josué fallecido hace muchos siglos y dice que lo vio con ropas sucias pero sabemos que los muertos no se ponen ropas uno se pone ropa cuando está vivo no cuando está muerto él vio está viendo el alma el espíritu de Josué tenía ropas pero obviamente estas ropas no son ropas literales como esta después vamos a ver qué es lo que significan estas ropas Josué vestido con ropas muy sucias permanecía de pie en presencia del ángel del señor entonces el ángel le ordenó a sus ayudantes obviamente el ángel le ordenó a sus ayudantes otros ángeles obvio que le quitaran a Josué aquellas ropas sucias luego le dijo esta es la parte importante luego le dijo o sea el ángel le dijo a una persona que estaba muerta a Josué que ya sabíamos que Josué había muerto hace más de 1200 a más o menos hacia el año 1200 antes de Cristo Zacarías el libro el profeta Zacarías fue escrito entre el siglo III y el siglo IV unos 600 700 años después de la muerte de Josué entonces Zacarías está viendo una visión de Josué después de muerto después de que Josué muere entonces entonces el ángel ordenó a sus ayudantes que le quitaran a Josué aquellas ropas sucias luego le dijo mira esto significa que te he quitado tus pecados ahora voy a hacer que te vistan de fiesta enseguida ordenó a sus ayudantes que pusieran a Josué un turbante limpio en la cabeza ellos se lo pusieron y después le vistieron con ropas de fiesta mientras tanto el ángel permanecía de pie fíjense bien una persona muerta al que sus pecados le son quitados o le son perdonados quiere decir que si después de la muerte hay un perdón bueno cuando nosotros cometemos pecados estamos sucios espiritualmente hablando cuando los pecados son perdonados somos purificados porque ya no tenemos esa mancha ese pecado entonces aquí el libro de Zacarías nos está presentando a Josué el profeta del Señor muerto más o menos hacia el año 1200 antes de Cristo vemos que Zacarías tiene una visión donde ve a Josué obviamente ya estaba muerto y ve al ángel acusador y ve a varios ángeles y el ángel del Señor le dice quiten esas ropas sucias sabemos que un espíritu no se pone ropa porque es un espíritu pero el ángel aclara que significa esa ropa sucia significa el pecado dice te he quitado tu pecado quiere decir que una persona muerta está siendo purificada de sus pecados sus pecados les han sido quitados y si le han sido quitados significa que el alma de Josué fue purificada ahora que es el purgatorio como lo interpreta la iglesia el purgatorio no es un lugar como un lugar que tenga dimensiones que tenga techo piso paredes color que se pueda medir el tamaño no teológicamente hablando el purgatorio es un estado una condición de purificación quiere decir que Josué pasó por el purgatorio en otras palabras Josué pasó por una purificación y como y como lo sabemos porque la misma palabra Dios lo está diciendo que el ángel dijo esas ropas sucias simbolizan porque vemos que un espíritu un alma un espíritu no se puede poner ropa porque es un espíritu uno se pone ropa vivo pero los muertos no se visten no se ponen ropa el mismo ángel aclara de que esa ropa sucia simboliza el pecado que ese espíritu que el espíritu de Josué tenía después de muerto y esos pecados le fueron quitados y dice que se fue revestido con ropa de fiesta qué significa esa ropa de fiesta no significa una ropa literal significa que fue purificado de sus pecados purificado purgatorio y que ese purgatorio un estado de purificación José pasó por un estado de purificación esto muestra la existencia del purgatorio ahora bien segundo de Maccabeos yo sé que mi oponente no acepta el libro de Maccabeos que no está en su biblia de los mormones pero no importa porque de cualquier manera aunque mi oponente diga en su refutación más adelante más es que yo no si ahí dice que se ora por los muertos pero yo no acepto el libro de Maccabeos como inspirado por Dios eso no tiene importancia que mi oponente diga eso porque aunque él no acepte el libro de los Maccabeos como un libro inspirado el libro de los Maccabeos es una referencia aparte de ser un libro inspirado y canónico que está en la biblia es una referencia histórica y mi oponente no podrá negar que el libro de Maccabeos aunque él no lo considera inspirado es una referencia histórica de que los judíos creían en la purificación después de la muerte que creían que una persona muerta se le podían perdonar sus pecados y que podía pasar por un proceso de purificación entonces segunda de Maccabeos capítulo 12 versículo 43 a 45 dice lo siguiente después recogió unas dos mil monedas Judas Maccabeo de plata y las envía a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa su intención era santa y piadosa por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos para que Dios les perdonara sus pecados entonces aunque mi oponente diga Max si ahí dice que se está rezando para que los muertos se les purifique sus pecados y ahí dice eso pero yo no acepto ese libro porque no es inspirado por Dios pero no importa porque aunque no lo acepte la creencia en el purgatorio no fue un invento de la iglesia católica porque a lo mejor él va a decir Max el purgatorio fue inventado por la iglesia católica en el año 1200 no sé qué el papa tal inventó ese purgatorio falso sería falso porque aquí vemos que el libro de Macabeos es una prueba histórica de que los judíos antes de que existiera el cristianismo antes de Cristo ya creían en una purificación después de la muerte y en la oración por los muertos y mi oponente no podrá negarlo porque es una referencia histórica de hecho el libro de Macabeos es usado por el historiador el historiador judío Flavio Josefo y aunque Flavio Josefo no lo consideraba inspirado tenía el libro de Macabeos como una referencia histórica así que es una prueba histórica de que los judíos creían en la oración por los muertos y creían que había una purificación después de la muerte así que mi oponente no podrá decir que el purgatorio es un invento de la iglesia católica lo invitaron los católicos los judíos no creían en eso es falso pruebas históricas del libro de Macabeos aparte de que es un libro inspirado es una referencia histórica ahora en Mateo capítulo 12 versículo del 31 al 33 prueba la existencia del purgatorio ¿de qué manera? de esta forma por eso les digo que Dios perdonará a los hombres todos los pecados y todo lo malo que digan pero no les perdonará que con sus palabras ofendan al Espíritu Santo Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre pero al que hable contra el Espíritu Santo no lo perdonará ni en este mundo presente ni en el venero ahí habla de purgatorio mi oponente podrá decir pero ahí no dice purgatorio no es necesaria la palabra purgatorio no está en la Biblia es cierto pero la iglesia usa la palabra purgatorio para referirse a ese estado de purificación después de la muerte entonces no importa que la palabra purgatorio no esté en la Biblia está en la doctrina ahora ¿cómo le demostramos que ahí está purgatorio? muy fácil dice Jesucristo que el que pegue contra el Espíritu Santo no se le ha perdonado en esta vida o sea aquí estando vivos ni en la otra o sea después de que uno se muera no se le ha perdonado entonces si hay pecados que en esta vida se perdonan y hay pecados que en la otra vida si en la otra vida hay pecados que no se perdonan indirectamente nuestro Señor Jesucristo está diciendo que en la otra vida hay pecados que se perdonan por ejemplo la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada en la otra vida el mejor Jesucristo lo dice no será perdonado en esta vida ni en la otra o sea después de que uno se muera si en la otra vida hay pecados que no se perdonan indirectamente eso significa implícitamente eso significa que en la otra vida hay pecados que sí se perdonan ¿qué tipo de pecados? cosas como usted le dice a alguien usted es un tonto vamos a poner que usted le dice a alguien usted es un tonto bueno es un pecado es una ofensa pero es usted no puede comparar eso con asesinar a alguien que es un pecado gravísimo o con violar a una mujer a un niño decirle tonto a alguien es un pecado pero es algo grave y usted le dice tonto a alguien y usted se muere le da un ataque cardíaco Dios va a mandar a alguien al infierno por decirle tonto a alguien ese tipo de pecados se perdonan después de la muerte pero la blasfemia no entonces si hay pecados que sí se perdonan después de la muerte cuando Dios perdona ¿qué significa ser perdonado? ser perdonado significa ser liberado ya yo no tengo ese pecado esa mancha he sido liberado he sido purificado purgatorio de ahí donde viene la palabra purgatorio purificación entonces cuando Dios nos perdona nos purifica nos limpia de todo pecado entonces obviamente Dios no va a mandar a nadie al infierno aunque yo no sé si me pueden creer en la existencia del infierno Dios sí lo creo Dios no va a mandar al infierno a una persona por decirle tonto a alguien porque sí es cierto es un pecado pero es un pecado leve no es un pecado grave como la femia contra el Espíritu Santo ahora bien en la Biblia también nos habla del 1 de Corintios capítulo 3 versículo 13 al 15 que es lo que nos dice San Pablo sobre el purgatorio nos dice pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio ¿qué significa el día del juicio? el día del juicio cuando uno se muera porque cuando nosotros no muramos seremos buscados por Dios porque el día vendrá con fuego y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho si lo que uno construyó es resistente recibirá su pago pero si lo que construyó llega a quemarse perderá su trabajo aunque él mismo logrará salvarse fíjense bien fíjense él mismo logrará salvarse como quien escapa del fuego es una referencia implícita al santo purgatorio o sea si nosotros nos morimos con pecados leves obviamente la Biblia dice que nada manchado puede entrar al cielo no podemos entrar al cielo con pecados pero tampoco Dios va a mandar a alguien al infierno por decirle tonto a alguien o por un pecado leve gracias si una persona muere con un pecado leve obviamente no puede ir al cielo directamente porque nada manchado entra al cielo porque le dice 21 pero tampoco Dios va a mandar a alguien al infierno por haber cometido un pecado leve entonces ¿qué pasa con esa persona? esa persona debe ser perdonada para luego ser purificada entonces esa persona debe ser perdonada para que esa persona pueda entrar al cielo entonces aquí San Pablo nos está hablando de un fuego dice aunque perderá su trabajo pero esa persona logrará salvarse o sea que es posible que una persona después de muerta salve su alma o su alma se salve como usted lo quiera decir ¿verdad? aunque haya cometido pecado está hablando de su trabajo su trabajo se echa a perder o sea que haya cometido faltas y pecados pero ella misma se salve o sea lo que Dios quiere es la salvación de las personas la salvación de los seres humanos así que más adelante le voy a seguir hablando sobre el purgatorio y dando una más pruebas espirituales y otro tipo también de evidencia así que con eso termino mi exposición adelante moderador muchas gracias Max por tus 15 minutos de exposición ahora los 15 minutos de exposición serían para usted señor Carlos en cuanto usted comience con su primera palabra comenzaría su tiempo adelante bien pues hay un lugar ¿verdad? al cual la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días le llama mundo de los espíritus así es como la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días le llama a ese lugar no le llama purgatorio en ese lugar existen dos hay una división en ese lugar que en un lugar es el paraíso y en el otro lugar es la prisión espiritual en primera de Pedro 3.19 dice 1 Pedro 3.19 dice aquí está hablando sobre Jesucristo cuando ah moderador creo que se le congeló la imagen sí voy a Carlos está detenido el tiempo señor Carlos podría conectarse o nos escucha creo que le debería de salir y volver a entrar porque creo que su internet le ha fallado creo que cada vez que utiliza su celular para buscar algo se le corta la transmisión ¿me escuchan? ahora sí ya entonces ¿no me estaban escuchando antes? sí sí lo escuchamos hasta que se le cortó la señal oh ya bueno está bien entonces voy a ir rápido a mis escrituras porque estoy visitando a mi mamá en su casa y aquí no tengo otro medio de escrituras entonces tengo que usar el mismo teléfono y ya se me va a morir mi teléfono la batería ya está bajando pero quiero decirles que hay un lugar el cual nosotros la iglesia de Jesucristo de los santos últimos días le llamamos el mundo de los espíritus que está dividido hay un lugar que se llama la prisión espiritual o la cárcel espiritual y hay otro lugar que se llama el paraíso entonces cuando Jesucristo murió su cuerpo fue a la tumba por tres días pero su espíritu fue a otro lugar y en primera de Pedro 3 a 18 al 19 dice porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en el espíritu en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados si escucharon esa parte espero que sí bien también este existe el el paraíso verdad cuando Jesucristo estaba crucificado habían dos ladrones a su lado el de la derecha o la izquierda no recuerdo bien este dijo pues si tú eres el hijo de Dios sálvate a ti mismo mientras que el de la izquierda le dijo señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino en Lucas 23 42 dice a ver Lucas quiero leerlo textualmente como dice la escritura que casi me la sé de memoria pero mejor este lo leo aquí en la escritura ok a ver si lo encuentro Lucas 23 42 dice Lucas 23 42 dice entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso ahora debemos entender que el paraíso no es el reino de Dios porque Jesucristo cuando muere va al mundo de los espíritus más no a la presencia de Dios o al reino de los cielos él nunca dijo desde hoy estarás conmigo en el reino de mi padre no el ladrón le dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino para lo que el señor le dijo desde hoy estarás conmigo en el paraíso o sea en el mundo de los espíritus ahora afortunadamente tenemos más información en estos días lo cual nos ayuda a comprender más ampliamente sobre este lugar que es el mundo de los espíritus en el libro de mormón en el libro de alma un momentito alma capítulo 40 versículos del 11 al 12 dice ese es un profeta hablando con sus hijos le está explicando sobre la muerte y la resurrección etcétera etcétera y dice esto ahora bien respecto al estado del alma entre la muerte y la resurrección y aquí un ángel me ha hecho saber que los espíritus de todos los hombres en cuanto se separan de este cuerpo mortal si los espíritus de todos los hombres sean buenos o malos son llevados de regreso a ese dios que les dio la vida y sucederá que los espíritus de los que son justos serán recibidos en un estado de felicidad que se llama paraíso un estado de descanso un estado de paz donde descansarán de todas sus aflicciones y de todo cuidado se le fue la señal otra vez el tiempo detenido de nuevo ¿me escuchan ahora? sí ya en cuanto comience sigue el tiempo ya entonces gracias al libro de mormón otro testamento de jesucristo tenemos más información sobre este lugar al cual nosotros le llamamos el mundo de los espíritus lo cual digo que hay una división la prisión espiritual y el paraíso entonces gracias al libro de mormón nuestro conocimiento sobre este lugar se amplía ahora hay otro libro de escrituras que el profeta José Smith recibió por revelación lo cual se encuentra en doctrina y convenios ahí nos da más información todavía sobre este mundo de los espíritus sobre lo que se va a hacer para que las personas que no tuvieron la oportunidad de ser bautizadas de la manera correcta y por la debida autoridad por ejemplo todas esas personas que fueron bautizadas en la iglesia católica y murieron verdad estas personas no pueden ir al infierno verdad sabemos que jesucristo dijo claramente aquel que no naciera del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de dios entonces la ordenanza de la iglesia católica el bautizo de bebés uno no es válido verdad porque un bebé no necesita el bautismo dos no tiene la iglesia católica la debida autoridad moderador moderador para un segundito el tiempo entonces moderador moderador estoy escuchando en primer lugar este debate es sobre el purgatorio no sobre el botismo de niños usted quiere un segundito usted quiere sobre el botismo de niños lo reto más adelante pero este debate no se está sobre el botismo de niños sino sobre el purgatorio entonces quiero pedir al moderador que ponga orden acá gracias estaba a punto de entrar no sé si te fijaste que no no de hecho esperé unos segundos y como usted no intervino yo por eso intervino se está cambiando de tema pensé que iba a cambiar de tema de regreso al tema del purgatorio bien 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 como les expliqué hace un momentito esas ordenanzas no les ayuda a entrar al reino de los cielos por lo tanto en el mundo de los espíritus a todas las personas que no fueron bautizadas de la manera correcta en el mundo de los espíritus al cual la iglesia católica le llama el purgatorio ahí van a recibir la predicación del evangelio eso fue lo que jesucristo fue a enseñar en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados que les predicó bien el bautismo vicario entonces esa es la forma en como realmente se ayuda a estas a estos espíritus a poder recibir estas ordenanzas vicarias a favor de ellos nada de los restos ni mucho menos eso no tiene ningún ninguna ayuda eso no es innecesario entonces eso es lo que es el mundo de los espíritus y como le digo en el libro de mormón lo aclara un poco más sobre esto y voy a terminar con el último versículo que es el 13 donde dice la condición de los malos y dice entonces considera que los espíritus de los mal malvados si los que son malos pues aquí no tienen parte ni porción del espíritu del señor porque escogieron las malas obras en lugar de las buenas por lo que el espíritu del diablo entró en ellos y se posesionó de su casa estos serán echados a las tinieblas de afuera habrá llantos y lamentos y curgir de dientes y esto a causa de su propia iniquidad pues fueron llevados cautivos por la voluntad del diablo bien hasta aquí llega mi exposición no necesito más pude haber terminado antes pero este empezaron aquí a protestar verdad lo cual yo solamente mencioné sobre el bautismo para elaborar más esta información en cuanto al mundo de los espíritus al cual la iglesia católica llama el purgatorio bien señores lamentablemente me tengo que ir porque mi teléfono ya va a morir y ¿qué? ¿está cortando el debate? brother no estoy cortando nada este si te llega si te llega a caer el cielo de tu casa y te mueres se acabó el debate el debate se acabó ya entonces esta es mi exposición ojalá que pusieron mucha atención las personas que están escuchándonos más adelante voy a tener más información para todos ustedes católicos y protestantes porque esta información nadie la tiene me tengo que ir gracias por su tiempo bueno el señor el señor es un irresponsable se acaba de huir cobardemente del debate señor moderador que falta de respeto y de educación y cobardía bueno si el señor si el señor tenía cosas que hacer mejor me hubiera llamado a mí para decirme ¿sabe qué? Max no voy a poder debatir porque voy a hacer algo en la casa voy a estar ocupado el señor nada más expuso y se fue creo que este es un insulto para este canal para Alex que es el dueño de este canal es un insulto para el moderador que sacó su tiempo para moderar este debate y es un insulto para las personas que estaban viendo este debate como este señor que para mí es un payaso de forma tan cobarde estaba abandonando el debate nunca me había pasado eso es una barbaridad y falta de respeto para el moderador para mi persona para la gente que está viendo este debate ¿qué les parece? bueno para mí no es tanto el insulto o sea yo yo no soy católico no, no, no amigo escúchame bien no es porque usted sea católico eso no tiene que ver nada sino que usted sacó el tiempo usted sacó el tiempo para moderar me das un chance increíble me das una oportunidad de hablar sí, sí adelante adelante ¿qué pasó? ¿por qué se fue la criatura? tuvo miedo cobarde no puede debatir sabe que no tiene la capacidad de debatir conmigo abandonó el debate y dice me tengo que ir me tengo que ir pero si estamos en medio de debate acaba de irse ese señor acaba de perder ese debate lo perdido se alargó ni siquiera pidió disculpas me pidió disculpas a mí no pidió disculpas al moderador no pidió disculpas al dueño de este canal que es Alex no tuvo la decencia de pedirle disculpas y perdón a los que estaban viendo este debate y nada más digo me tengo que ir ya me tengo que ir ya hasta luego me voy ese señor es un payaso ahora se puede hablar sí adelante increíble yo no soy católico pero he visto los debates de Max y son serios o sea son formales yo nunca me había abandonado un debate exactamente son debates de altura eso se ve no es que yo esté ahorita poniéndome del lado católico simplemente estoy diciendo lo siguiente increíble lo que acaba de pasar este debate no creo que debería de quedar en YouTube no 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 debe no debe quedar Alex lo que sí te voy a pedir un favor Alex le estoy escuchando adelante esto que acaba de pasar realmente yo técnicamente esto no fue un debate no fue un debate porque para que haya un debate tiene que haber pues yo expuse y él expuso lo que sucedió aquí fue una exposición no fue debate para que haya debate tiene que haber habido una refutación un diálogo colusión eso no fue un debate esto fue un una exposición de ideas el hombre se comprometió para debatir este debate estaba programado tú lo programaste Alex este debate él sabía la única forma que pudiera justificar que una persona abandone un debate abruptamente es que pase una emergencia se me murió mi hija o mi madre estando en un ataque cardíaco tengo que abandonar el debate lo siento tengo que abandonarlo no puedo qué sé yo me están botando la puerta de mi apartamento me quieren robar cosas como esas justifica que hasta yo hasta yo mismo paro el debate no puedo debatir más tengo una emergencia médica lo que sé yo mi hija se cayó pero no esto qué es esto esto está no no es que no puedo creer nunca me había pasado esto yo le quiero pedir disculpas a bueno aunque no en nombre de todo lo que están viendo le pedimos disculpas en nombre del moderador del dueño a este canal porque creo que este señor voy a subir un post y voy a grabar un video en mi página diciendo a todos los hermanos católicos que no van a con este señor este señor es una pena seria lo que ha hecho es burlarse del dueño de este canal indiretamente es una burla del dueño de este canal y una falta de respeto al dueño de este canal que sales aunque el moderador no lo ve así es una burla hacia el moderador porque yo sé que el moderador estaba ocupado tenía cosas que hacer y el moderador sacó su tiempo valioso para moderar este debate es una bofetada y hacia mi persona y hacia los que están viendo es increíble lo que acaba de pasar acá no puedo creerlo mi punto de vista no es contrario es increíble mi punto de vista no fue que no sea un error yo lo que trato es de ponerme lo más neutral posible yo pienso si yo sé no puedo opinar mucho pero el problema aquí fue que se le llamó la atención sobre el tema del bautismo exactamente el tema era el purgatorio no el bautismo ese fue el problema no fue otro si bueno yo había visto un debate que igual lo abandonó no sé si conoces a Carlos Blanco si lo conozco a él igual así le dijo que se le estaba muriendo su teléfono y se fue este señor este mismo pero Alex Alex porque no me dijiste eso si hubiera tenido esa referencia yo no hubiera no hubiera debatido este señor y mira ya he tenido varios debates aquí ya quedamos hasta el final ya quedó hasta el final la transmisión y cierres el video o sea no vale la pena por respeto Alex si es cierto si es cierto Alex te voy a pedir un favor este este video no lo borres quítalo quítalo como dice el moderador quítalo para que la gente no lo vea en público ponlo en privado ponlo en privado el baño no lo vea pero no lo borres envíame el video envíamelo a mí para yo exponer a este señor y todo esto va a ser una sugerencia un hombre un hombre de sugerencia a la transmisión Alex si corta la transmisión si corta la transmisión ponlo en privado corta la transmisión yo te voy a llamar increíble si he visto debates de Max pero lo he visto de altura es lo que yo quiero decir si muchas